¿Acaso creíais que la polémica de Yo Soy Plex y Frank Cuesta, o Frank de la Jungla, llámalo como tú quieras, lo dábamos ya por un tema zanjado? Pues estáis totalmente equivocados porque esto sigue aún en pie, es más, han habido novedades acerca de esta polémica y bueno, ¿quién lo iba a decir? Pero sí, ha ocurrido y tú dirás, ¿qué ha ocurrido? Pues básicamente, Yo Soy Plex está en el santuario con Frank Cuesta en Tailandia. Sí, ajá, vaya por Dios, vale, 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 ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Que me están chivando por el telefonillo pinganillo por aquí de que no te has suscrito al canal? ¿De qué vas, crack? Suscríbete, anda, hazlo de una maldita vez. Después de este pequeño spam os voy a explicar qué es lo que ha ocurrido con Yo Soy Plex y Frank Cuesta, o Frank de la Jungla, más que nada para quien ande un poquito maradillo, sepa qué es lo que ha ocurrido porque sé que muchos a lo mejor no estáis enterados, os habéis topado en este vídeo, no sabéis qué ha ocurrido, en fin. El caso es que Yo Soy Plex es un chaval de 20 años que hace contenido en YouTube, que actualmente está teniendo bastante éxito. Y bueno, pues resulta ser que en un pasado este chico, Yo Soy Plex, hacía vídeos con animales, con dichos animales, ciertos animales que no nos referimos a un gato o un perro ni nada por el estilo, va mucho más allá. O sea, sino que el tío traía como animales que no son dignos de tenerlos en casa, directamente a un cocodrilo. Sí, sí, el tío se traía un cocodrilo de un zoo, supongo que pedía que le dejara un cocodrilo unos días para crear contenido, para traer originalidad, supongo, a su canal, cosa que yo respeto muchísimo. El caso es que Frank Cuesta, como experto en animales y como el aprecio que él les tiene, no se lo tomó muy bien. Bien, ¿qué pasa? En ese momento Frank Cuesta hizo la vista gorda hasta que hace poquito Yo Soy Plex volvió a meter la pata con dichos animales. Pero esta vez, en vez de hacerlo con un cocodrilo, lo hizo con una capibara, que es el animal que ves a continuación. Ante todo, Frequius, ¿me podrías explicar rápidamente qué es lo que ha ocurrido con ese cocodrilo que no me lo has explicado? Te hago un breve resumen, amigo mío. Bueno, resulta ser de que hace un tiempo, Yo Soy Plex, coge y hace un vídeo titulado Un cocodrilo se cuela en mi piscina. Un cocodrilo que evidentemente yo deduzco de que lo habrá sacado de un zoo o de algún lugar de animales... Vene, tú vas a ver. El caso es que lo coge y antes de empezar a grabar, le sella la boca con cinta aislante o celo, llámalo como tú quieras, para que evidentemente ¡ÑES! no le muerda. El caso es que lo mete en la piscina y, bueno, pues le tira por encima un toldo de piscina para que evidentemente hagan la gracia del vídeo y todo. ¿Qué pasa? Es más que evidente de que tener a un cocodrilo en casa no es lo mismo que tener a un gato o un perro, porque un gato o un perro son considerados animales de compañía que evidentemente se pueden adaptar a ese estilo de vida. Pero tío, tú no puedes tener a un cocodrilo en casa, me da igual que sea para crear contenido o lo que sea, porque dicho animal no está acostumbrado a vivir con pocas hectáreas. Este tipo de animales tan salvajes necesitan muchas hectáreas. Es que faltaría más, es como, mira yo, ya tengo un cocodrilo. Sí, yo tengo, ¿sabes? Yo es que tengo un cocodrilo que a veces me ocupa el sofá y tengo que coger yo la butaca porque el tío está tan cómodo que si le despierto directamente me arranca un brazo. Bueno, y siguiendo con el tema de la capibara, ahora sí que sí que a Frank Cuesta se le hinchan los huevos, además no poder, y ya pues explota contra este chaval. Pero bueno, después de esta pequeña polémica se ve que han arreglado un poquito las cosas, han llegado a un acuerdo y actualmente tenemos a Joseph Plex en el santuario de Frank Cuesta, fíjate. Como habréis podido ver, acabamos de ver que Frank Cuesta y yo soy Plex se acaban de reunir o encontrar en el aeropuerto de Tailandia. Espectacular, tío. Y la verdad, si hay algo que he podido ver en este vídeo, este chaval, yo soy Plex, en según qué cosas, es de admirar, la verdad. Porque recapacitar o reconocer tus errores, mejor dicho, es algo que poca gente hace. Hay gente que no quiere reconocer de sus errores y dice, oye, yo por quedar mal y tener que rebajarme para pedir perdón, pues paso. Hay gente que piensa así. En el caso de este chaval, no lo piensa así, a lo contrario. Ha decidido ir hacia allá y bueno, pues además de solucionar las cosas, traer contenido un tanto diferente o exclusivo para su canal. Y la verdad que me parece un buen gesto, sinceramente. Sí, pero ya verás cuando te metas para adentro solo mañana. Vas a flipar. ¿Yo solo con estas? Bueno, y con el que te graba. Con Paco. No, yo creo que están bien. Yo voy a estar alrededor, pero vamos. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Mira, 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 mira cómo las hechas. Mira cómo las hechas. Quieta, quieta, quieta. Como habréis podido ver en esta parte del vídeo, resulta ser que Frank Cuesta le está explicando un poquito a YoSuiPlex cositas acerca de estos animales, que en este caso se trataban de avestruces. Y bueno, pues a partir de mañana, vete tú a saber con lo que nos van a traer en sus canales. Así que lo único que podemos hacer por ahora, amigos y amigas, es estar al tanto de todo lo que nos vayan contando estas dos grandes personas, porque sí, no dejan de ser dos personas magníficas a pesar de todo lo que ha sucedido. Así que si te ha gustado este vídeo, pégale un buen like, no te cuesta nada, hazme feliz como yo te hago feliz y suscríbete si quieres ser sexy igual que yo. Dicho esto, muchísimas gracias a los que os hayáis quedado hasta el final y nos vemos dentro de unas horas de nuevo aquí en el canal. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.